El Colegio de Altos Estudios Estratégicos CAE realizó la clausura del 24º curso de Seguridad y Desarrollo Nacional, el cual estuvo integrado por 58 alumnos entre civiles y militares, de los cuales 26 son oficiales superiores y 32 son civiles profesionales. Los alumnos de dicho curso provienen de entidades gubernamentales y privadas, con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales motivados por un objetivo en común orientado a fortalecer la seguridad nacional e impulsar el desarrollo de El Salvador. Los conocimientos aprendidos son diversos en muchas áreas multidisciplinarias, diría yo, y hemos aprendido sobre política, sobre estrategia, sobre liderazgo y de cómo plantear soluciones alrededor de la seguridad nacional que coadyuven a tener un mejor desarrollo nacional y en consecuencia tener un buen vivir para todos los ciudadanos. Es de vital importancia, tanto para los militares como para los civiles, ya que, como dice el lema del colegio, nos ayuda a estar unidos para trabajar por El Salvador. O sea, nosotros tenemos que ver el país con una visión de nación. Algunos de los objetivos de este curso de Seguridad y Desarrollo Nacional fue preparar a los alumnos para liderar instituciones del Estado salvadoreño en el nivel político y político estratégico, asesorar a funcionarios del más alto nivel en lo concerniente a la seguridad y desarrollo nacional, diseñar políticas y estrategias de seguridad nacional, realizar investigaciones sobre seguridad y desarrollo nacional, difundir los conocimientos de seguridad y desarrollo nacional y contribuir a la mejora de las relaciones civiles en el país. El curso nos ha abierto esa mirada hacia los temas de seguridad sobre todo y entender que la seguridad es tarea de todos y no sólo del sector militar, verdad, no sólo de la policía, no sólo de la Fuerza Armada, sino que de toda la sociedad salvadoreña. El acto de claustura fue presidido por los señores miembros del alto mando de la Fuerza Armada en las instalaciones del Comando de Doctrina y Educación Militar CODEM. Es muy importante destacar que el curso de seguridad y desarrollo nacional ha sido de gran beneficio para el fortalecimiento de las relaciones civiles militares en nuestra sociedad y por sus características ha dado aportes muy valiosos para facilitar la toma de decisiones en los más altos niveles de nuestro país, tanto a través del trabajo de sus graduados en sus áreas de competencia como por los trabajos académicos que estos han desarrollado. El CAE es un centro de educación superior de nivel de posgrado en el sistema educativo de la Fuerza Armada, que ha obtenido varios reconocimientos por su aporte a la educación. Desde el 21 de septiembre de 1993, que inició el primer curso de seguridad y desarrollo nacional, el Colegio de Altos Estudios Estratégicos CAE ha graduado más de mil alumnos, de los cuales el 71% corresponde a participantes de la sociedad civil.